buenos días amigos y señores del portal técnico todo el metro todo el metro channel hoy nos encontramos en la bonita localidad de villaviciosa de córdoba en la cooperativa del guadiato con nuestro amigo javier zurera que es el que graba hola hola a todos una persona y luego con todos los socios con nuestro amigo ángel que va a plantar su primera plantación de almendro de abijón laura vamos a ver cómo están plantando eso ayer acércate y vamos comentando los detalles técnicos para que el grupo se bueno antes de nada ángel tú has hecho el agujero y a los árboles y primero es a su solar terreno y ahora vamos haciendo el hoyo para el agua la tierra de primera calidad es una tierra suelta claro hemos marcado hemos puesto los tutores y ahora estamos plantando árboles decir que bueno la planta pequeña cuña publicitaria lo ha traído viveros de referencia como sabéis una planta abijón laurán en jefe 677 verdad con una altura por encima del metro y los injertos in vitro y bueno aquí estáis viendo cómo se está plantando veis se ata se le pone su goma ancla estiró un poquito para que no le apriete perfecto en este nuevo grupo de almendreros vamos a hacer un poco como los vídeos que hemos hecho en los distintos grupos que han pido el río y otras más donde vamos a desarrollar desde el inicio que es la plantación verdad y ahora le está haciendo como una especie de de alcorque verdad para que luego para que luego remata cuando cuando viene de ganar una buena poceta como veis bueno pues amigos ahora simplemente un poquito de agua unos 20 30 litros por lo que le quepa la poza y ya está y ahora ya pues más adelante cuando ya empecemos cuando ya empiece el árbol a moverse pues ya le empezaremos con los tratamientos foliares el abono y todos los demás tratamientos desde aquí daros las gracias sobre todo la cooperativa dar las gracias a ti y javier y vamos a ver si desarrollamos el cultivo en esta zona tan bonita vamos de sierra pues muchas gracias a ti por tu visita Raúl hasta entonces